y vienen a pedirle la mano a mi compa franciskin y se tiene que hacer de la brecha que tiene ama y eso va a haber boda con franciskin y como se ha mostrado y con laura franciskin y laura laurita garza qué cosa está muy feo el matrimonio a la madre laurita mató a su novio jajaja no lo haga franciskin y no te casas conmigo entonces eso ayayay sería lo último que no me casara con laurita ayayay qué tal es ya tengo marido de nuevo hasta la vida no creí volver a vernos en donde y en qué momento nos volvimos a encontrar ven pa'ca pues ayayay cántasela cántasela y me canto tengo un artista también se va a hacer y pues se basaron nosotros en la carnita asada pero con emoción con emoción pues recio quiero ir franciskin y se va a hacer yaya llama